Aguado, oh, demonios, me bajó como mil de un buen chingadazo, miraba al revés, fue al revés esa chingadera, jajaja Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fauston, yo soy Chad, continuamos la historia de 13 El agente este que no sabe ni qué rayos hace con su vida, pero aquí estamos tratando de averiguarlo Nos vamos a ahogar muchachos, nos vamos a ahogar, esta madre nos va a matar, ahí está, ahí está, ahí está, por fin Aguado, 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 no, ahí sí llegamos, sí llegamos, ay bendito sea el señor Pensé que no la contábamos muchachos, pensé que habíamos muerto ahí mismo ahogados Y es que esa misión estuvo bastante confusa, porque teníamos que hacer un par de cosas, quién sabe qué tanto estuvimos haciendo muchachos Pues el chiste fue que teníamos que derribar o poner un explosivo ahí en esa onda del submarino ese para derribarlo y que pues inhabilitarlo básicamente Porque no podemos hacer otra cosa, y entonces pues imagínense el desmadre porque me marcaba un objetivo pero ya había ido hacia él, así que no sé qué rayos ocurría Entonces dije bueno, pues entonces vámonos, no, ahora por dónde, ah por arriba ya vi Y entonces dije vámonos, no tendos Y ya, resulta que tenía que nadar, tenía que ser un chingo de cosas de cabrón Vertebra, no tengo Aguado, 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 porque si no aquí nos chingan muchachos No seas mamón hijo ¿Cómo pasas a creer? Dime Perdón, sinche desmadre aquí ¿Qué pasó? Ok, perfecto Si ando desmadrando todo este lugar muchachos No, negativo, no puedo pasar por el campo, nada funciona por aquí Tal vez sea el campo, o el, el, ¿cómo chingando se le diría campo? Buenas amadre Vamos con el sargento, ¡de una vez! Dice el carnal, ¡sí señor, señor! Vertebra, ¿no habrá alguien aquí? Venga muchachos, estoy ya cada vez más nervioso Baja cabrón, chinga La neta, la neta, la neta Al principio los bugs me parecían muy divertidos Hilarantes diría yo muchachos Pero cada vez es un pedo Pero uno choncho muchachos Ponerme al full con estos güeyes Porque a la madre De repente se te va el avión De repente se te alenta la cámara bien asqueroso De repente todo muchachos Y la neta ya no está tan divertido Pero bueno, sí está divertido la neta ¿Para qué decimos que no? Mucho mal Vertebra, no le di güey Creo que ya valió madre ¿A poco me chingan los dos? Oye, sí, creo Ahí está Ah, no, no, no le di al otro Vertebra Ojalá no estén activando alarmas Porque si no ya valió madre Muchachos Chinguazo madre A ver Oh Uh, diablos Ah, sí tengo esta madre ¿Por qué ando ahí sufriendo? ¡Bum! Chacalaca Es que para eso es Para eso es Muchachos Para eso es ¿No hay uno por aquí salvaje? ¿Por acá? A ver Muchacho ¿Dónde está el que disparé? Ay, cabrón Ahí estás Cabrón Ahí estás Mira, este voy a traer un escopetón loco Espérate, espérate No te muevas, chavo Chavo No te... Te estoy diciendo Es que también tardé cuatro años Cuatro siglos en disparar Bueno, más bien en apuntar Vertebra que se va a acomodar Ahí está, ahí está Ya quedó aquí Eso Qué asco Qué desagradable Qué feo también andar Uy, hijo de tu madre Este güey nada más escuchó Que hubo un disparo Pero no sabe qué trance Es que pum, chacalaca Y este güey Pum, chacalaca Perfecto ¡Go, go, go! ¿Qué? Ay, cabrón Falta ese güey Mira, me puse aquí enfrente ¡Ah, shit! Lo quise retar A un duelo a muerte Y casi me gana el cabrón Este güey Este güey anda bien Güey Ya se atoró Chingada madre No les digo Que esto madre Está bugueadísimo Hasta las nalgas, muchachos Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Abre Eso Perfecto Esperen, se deja de hacerme de ellos Porque si no al rato Va a ser un pedo ¿No creen? A ver, mira Somos tu cabecita ¡Pum! ¡Ah, perro! Ahí está, ahí está, ahí está A ver, este carnal Güey, viste por dónde me fui Cabrón Y andas apuntando ahí atrás Mira, este güey Este güey sí es como de ¿Qué tranza? Te estoy viendo a los ojos Tómala ¿Ya son todos? ¿Alguien más? A ver, este güey se quedó todo malito Eso significa que no lo maté, muchachos Nada más le chingué el cerebro Bien feo Ay, qué feo Que soy un monstruo Muchachos, soy un monstruo A ver Pucharle Play O qué chingas tengo que hacer Les digo que estos pinches ¡Ay, güey! Y nada más por andar aquí, este ¿Cómo se dice? Tratando de acabar un juego, muchachos Me siento mal si no lo acabo el pinche juego Tenía que apretar algo aquí Mira, mira Es que tiene que ser exactamente donde este cabrón Mira, ahí está ¡A la madre! ¿Qué fue eso? Oh, por Dios No me digas que viene alguien así bien cabrón, muchachos A ver Vamos a ver si le podemos dar desde aquí Si viene alguien, me lo chingo ¿Por qué explotó esa madre? Ah, mira, mira, nada más ¿Me vas a disparar desde aquí, muchachos? Yo creo que ya no Yo creo que ya no Vértebra Pues vámonos Ay, güey Les digo que en un punto era muy gracioso, muchachos Era hilarante Se los puedo decir yo que tengo un sentido de humor muy exquisito, muchachos Pero después ¡A la madre! Mira, por ejemplo Ni las escaleras Ni las escaleras puedo bajar, chinga Esto como me caga Se los juro Lo he intentado De muchas Muchas formas Cabrón Aguado Está de este lado ¡Ay, cabrón! ¡Ay, este güey no se anda con mamás! ¡Uy, uy, 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 uy! Este güey sí dijo Espérame tantito Ahí está Perfecto ¡A la madre! Este güey sí me dio miedo Me dio un miedo impresionante ¿A dónde tengo que correr, muchachos? Díganme ¿A dónde tengo que correr? Este güey sigue revolcándose Ahí en su En su miseria A ver, te va No me voy a estrellar este Nada más por gusto ¡Órale! Nada más era para asustarlos ¿Dónde está el otro cabrón? Te vi Te he visto, cabrón No te vayas De esas culeras ¡Chinga la madre! Ahí voy, ahí voy, ahí voy Este carnal tiene que caer aquí ¡Bum! ¡Bum! Eso Sí, sí, sí Dice ¡Apúntenle la cabeza a ese cabrón! Si no, no se muere No se preocupen Ya lo he intentado Y no funciona Porque ya Ustedes vieron Cuando me he chingado Por ejemplo Al capitán Al general ese También al sujetín Del doc Somos Somos como Como Alterados genéticamente Vámonos ¿Qué podemos robar aquí? Espérame un chingo de cosas Pero Yo creo que ya Es hora de irnos, ¿no? A ver, a ver Aguado Voy, voy Muy cauteloso Muchachos Porque esto cada vez Está más cabrón Y mientras más abierto Se ponga el campo Más peligro puedo correr Mira, ya vi un cabrón Allá arriba Vamos a ver Si nos lo podemos surtir Desde aquí Si es así Pues qué bien, ¿no? Espérate, va Ese cuadrito, ¿qué? Mira, está este güey aquí ¿Dónde es su madre? Deja que se asome No, mames ¿Qué le di? Ah, pero el sí, ¿no? Qué huevos Chinga Ah, no, no, no Me estaban dando Por Ah Shit, 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 shit Corre, 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 corre Me estaban surtiendo A un ladito mío Y yo como pinche idiota Pensando que era el güey De ahí enfrente Espérate, va Este güey deberían de Aparte de que ya se nos murió Ya se nos petateó También deberían de bajarle El sueldo Que ese cabrón Pinche mira Toda imbécil Ay, cabrón Como la mía Pero yo estoy En el lado de los buenos Él es malo Él se fue Por el lado del mal Vete Ya me están armando Otra vez Me voy a tener que llevar A esta madre Porque Me la están dando mucho Como que dijeron Güey Güey Llévate esta chingadera Papi Llévatela ¿Por qué? Porque yo lo digo Ay, hijo de pinche madre No le dije Ahí está ¿Quién, quién, quién? Pate, pate, pate Alerta, alerta Coincido, muchachos Oh, chacala acá Perfecto ¿Eras el único? ¿Eras el único acaso? Más armitas Les digo Algo está a punto De suceder Yo creo que es El próximo malandro El próximo número A seguir, ¿no? Supongo ¿Puedo subir? Luego es que Lo hay cositas Aquí, muchachos Una de esas Me encuentro Un secretillo pillo Y ya la armamos ¿No? No, pues este No es el caso, muchachos Todo vacío Todo feo Todo horrible ¡Mira! Ya sabía Fallecí este cabrón Aquí, qué loco Cierra la puerta Porque si no Se mete el chiflón Vámonos Aguado con el licuado Este bueno Lo chingamos acá ¡Ah! Se cayó Mira, fíjate nada más Qué pinche curioso ¿No? Abre Por favor Abre Que se movió Díganme Ok, se movió esta caja Ya me dejará pasar Seguramente Si no es así Pues que se vayan Al infierno No, no Porque Yo estoy a punto De pasar Vamos a cargar No, estamos llenitos Miren Voy a tratar de bajar Las escaleras Como una persona Normal Mira, hijo de ¿Ves? ¿Ves? Con una chingada Ya intenté así Agachándome Y caminando Poquito a poquito Ya intenté todo Chingada madre Es horrible esto Ahora ¿Por dónde chingados? Ajá La baraja ¿Y cómo carajos Llego ahí, muchacho? Dime ¿Cómo chingados? ¿Eh? Que me hayas visto Treparme Como todo un pinche Spider-Man No significa Que lo puedo hacer Dos veces, cabrón A lo mejor Hay ganchito A ver ¿Por dónde car... ¡Oh! No, no llegó Güey Ah, ¿sabes qué? Ahí te va ¡Oh! ¡Sí a huevo, chinga! Eso pude haber hecho Desde antes Nada, de hecho Eso es lo que tenía que hacer Estoy casi seguro A ver, te voy Ya no vi que había arriba ¿Qué tal si había un premio mayor Ahí, muchachos? ¿Eh? Y ya me lo perdí Vértebra, vértebra Estoy muy nervioso Porque sé que viene algo choncho ¡Oh! ¡Oh! Ahí había un pinche Botiquín, muchachos Vértebra Vámonos, vámonos Sube la pinche escalera chueca Como te gusta, muchachos Perfecto ¡Oh! Digo que aquí se atora todo Es un mega desmadre Mira, ahí está Ahí están las balas Ahí está el otro ¡Eso! Sí llegué Sí llegué Ya con eso lo armamos ¿Ya con uno? A ver Sí, tenemos cinco Tenemos cinco ¡Ah, cabrón! ¿Qué pasó? ¿Qué me rebotó así de cabrón? Les digo, no mames Muchachos Esto es un desmadre ¡Ah, a la baraja! Vértebra, vértebra A ver si no Es que se me puede chingar Este güey sin que me vean Todo bonito Y todo correcto Perfecto Perfecto Chingada madre No alerte a nadie, ¿no? Al parecer, ¿no? Todo bien Vértebra, esta no llega Tenía que traerme la otra A ver Aguado, aguado, aguado Este güey ya corrió el chisme Ya corrió la voz Ahí está, perfecto Este güey ¡Ah, cabrón! Había otro día enfrente Les digo que estos no se hacen güeyes Yo creo que Ha de ser como los consiguen En algún lugar Suicida o algo así Muchachos Porque ¡Ah, mira! Mira, mira nada más Pues yo ¡Ah, no! Creo que me emocioné mucho En tratar de llevarnos De un carrito, muchachos Yo creo que ya es mucha tecnología Para este juego, ¿no? Si ves que apenas Pueden lidiar con los chingos ¡Uy! ¡Un helicóptero! ¡Por fin! ¡Otra vez! Pero supongo que esta vez Es para nosotros No, bueno, eso quiero pensar Me gustaría pensar Que eso ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Yo quiero uno de estos Con que no se me pongan enfrente Porque nos matamos todos Pero mientras Yo soy feliz Con una maldita bazooka, muchachos Si ustedes no son felices Con una bazooka Ya no es mi problema, ¿verdad? Ya es pedo de ustedes Honestamente No voy a estar ahí yo Diciendo ¡Ay, güey, sencer! Convenciéndolos Que la bazooka es lo mejor ¡No, no, no! Eso ya tiene que ser ustedes Cuando estén Portando una bazooka Se darán cuenta De la felicidad Que trae esta madre Necesitaba una maldita Este... ¿Qué tarjeta la tendrá Este cabrón, no, verdad? No la vi No Tengo manita No tengo manita Ah, aquí debe estar Aquí debe estar ¡Oh! ¡Oh! Tarjetita ¡Tarjetita! No la veo Verteba Con chíngale Con que no sea Aquí hay medicina ¿Qué es esto? ¿Flechitas? Cierra la puerta Eso Lechivere Cierra flechivere Muchachos Maldita sea ahora Resulta que tenía que ¡Ah, la madre! ¡Tarjetita! ¡Hazte presente! ¡Chingada madre! Necesito Balitas Necesito ¡Ah! A la baraja ¿Es aquí? ¡Verteba! ¡Oye! Me están llenando De muchas armas ¿Eh? Esto ya no me está gustando Esto ya se ve Sospechoso Otro pinche De este Les dije que algo feo Va a pasar Algo feo va a pasar Pues me voy a acercar Al chingado Este Helicóptero A ver qué pasa ¿No? ¿Qué tal si ahí está Estacionada la de esa? Nelson No me van a dejar pasar Maldita sea ¡Ay! Está esta madre ¡Uf! Sube carnal Eso Ojalá el de arriba Tenga las pinches tarjetas No Mira Vamos a bajar O volver a subir Quién sabe No porque no tienen Tarjetas Pobrecillos Pobrecillos Vamos a ver Aquí hay una tarjeta Sí Chingada madre Qué buena onda Tengo que subir Voy a subir Me vale madre ¿Qué tal si por aquí Hay alguien O algo? ¡Eh! Se los dije Chingao Andamos al full Al full Baja 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 Pértebra Es que no se puede Es imposible esta chingadera Pértebra Ya voy Ya voy Ya voy Y vamos a acabar Ya me bajo aquí Vale No sé bajar escaleras Ahí está Venga Pasa la tarjetita Pasa la tarjeta Chingao Ahí está Perfecto Necesitamos tarjeta Se los pinches Dije Demonios ¿Dónde está el chopper? Chopper 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 Hijo de tu madre Mira nada más Cómo se mueve el cabrón Ahí va Ah No le di Le di al pin Ah La madre Es que No mames Bajó todo lo que quise Este cabrón Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios ¿Dónde está ese cabrón? Buenas Choppercillo Chop ¡Vito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah shit! Ven aquí cabrón Así estás al puro pedo ¡Órale perro! ¡Oh! Señor Ya se trabó esa chingadera ¡Uh! Aguado 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 Mientras siga Ya se buggeó Ya se buggeó esa madre ¡Y! ¡Faldita sea! Pero aquí ¡Ah! ¡Shit! Oh Aguado 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 Ya se encabronó el chopper Es que se buggeó el pendejo ¡Órale! ¡Órale perro! ¡Oh muchacho perro! ¡Oh! ¡Oh shit! Yo también tengo perro ¡Órale perro! ¡Ah! ¡No! ¡Vete ver muchacho! ¡Ora! ¡Cómo chingados! ¿Y ahora? Dime que por aquí hay cabrón Dime que por aquí tienes tantito ¡Vete ver! Ya no tengo esta madre ¡Clávate! ¡Clávate! ¡Eso! ¡Eso chingado! ¡Puedo meter otra vez! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vientos! 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 ¡Ahí se quedó la chingadera! ¿Tendré con queso las quesadillas? ¡No! Es que ya no hay Bueno ¡Vientos! Esta madre nos sirve chingón ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Había otra arma por acá Había otra arma por acá No entre que no ¡Panda el cúnico! ¿Tenemos con qué? Creo Creo Es que esa madre Ya no tiene balas Vertebra muchachos ¿En qué pedo me metí? Uno andaba bien tranquilo Nadando De repente esta chingadera Se puso loco Mira ya se buggeó otra vez Ya se buggeó Ya se buggeó ¿Le estoy bajando? ¿Le estoy bajando? No creo que no Pero se ve bonito ¿No? Como le estoy disparando muchachos ¿Ustedes concuerdan conmigo? Mira ¡Pinche! Está todo buggeado ¿Qué hago? ¡Oye! No es cierto No es cierto ¡Oh! Hijo de su pinche madre Entonces Agüevísimo Necesito el pinche lanzacohetes Pero dime ¿Con qué chingados cohetes? Si ya no tengo ¿Dónde pinches están? Aguanten Aguanten Por aquí debe haber pinches cohetes Señor ¿Hay cohetes aquí De pura pinche casualidad? No No ¿Ustedes tienen cohetes aquí? Manejense con cuidado Un botella Y así a huevo Le voy a dar bien cabrón Con botellas No man No man En la que nos metimos Muchachos Ya no tengo nada Ya vieron que no se le baja Seguramente afuera Tendría que haber ¿No? Pértebra 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 de perro ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué aparece eso? Sepa el demonio Tenía cinco golpes Cinco golpes nada más Las esté Cuatro Cuatro nada más Porque el último El último cabrón No le dio Bueno no Más bien El primero No le di Le di a la pinche estructura Esta Pero ahora Chingueme yo Que no hay A ver Pérate 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 Chingueme yo Así es la vida ¿Dónde estás pinche Ahí estás Ya se agudió esa madre Aquí había una Tendré que correr Seguramente va Uye 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 Uy Aquí hay más Chingao Eso Venga Venga Tenemos tres golpecillos más Perfecto Mira el pinche bombón Chingón Ya tenemos cuatro Muchachos Ya tenemos cuatro Ahora falta que se haga presente Este cabrón Ahí está Hola Buenas Sigue ahí parqueado El cabrón Ese güey le vale madre Dijo No Pues ya aquí me acomodo ¿No? Una cosa es que Que hayas ¡Oh! Va en verticales Hijo de su pinche madre Aguado ¡Oh! Demonios Me bajó como mil De un buen chingadazo ¡Mirá! ¡Al revés! ¡Al revés esa chingadera! ¡No va! Este Güey Este juego Qué pedo ¿No? ¡Ah! ¡Shit! Tengo más Tengo más Perro ¡Oh! Corre Corre Huye 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 ¡Oh! Este ya no me dio Este ya no me dio Ah Entonces el pedo Me regresa Lo imbécil Muchachos Pero bueno La experiencia ¿Quién nos la quita? ¿Quién nos la quita? De ver un pinche helicóptero Boca abajo ¡Órale a chingar a su madre! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Bum! ¡Chacalaca Cállate 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 ¡Oh! ¡Mira nada más! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Qué bello! ¡Cómo cayó esa chingadera! ¿Qué onda? ¿Quién está aquí? Pues de su madre Tengo una pinche granada ¡Ay güey! Pensé que eran los cuerpos calcinados Dije ¡Qué rayos! Esto sí está muy darks ¡Mérdeme! ¿Quién es ese güey? ¡Es el profesor Javier Sin manita! ¡Oh mi Dios! ¡Oye! ¡Pero si está ese güey! ¡Ese güey era mi compirre! ¿Qué pasó? Ya dáselo Dáselo Ronald Dale el archivo Hijo Hijo de tu madre ¿Me habrá traicionado? ¿Me habrá traicionado? ¿Acaso? Tenga señor ¡Ah! Identificación A las 5 de la tarde Vertebra muchachos A ver si Ah creo que es bueno Creo que es bueno ¿no? Ok Mira Steve Roland Lo mataron ¡Ay! Se murió Muerto durante misión Muerto Dice ahí Muerto Entonces ¿Quién chingados eres tú mijo? Y ya le va a contar la historia Y todo el pinche Mejor vámonos un café ¿no? Para que valga la pena La Ahí la espera ¿no? Mira Steve Roland Y entonces ¿Ese güey sí o no? Pues quién sabe muchachos Pero yo creo que sí Ahí está Y este chavo fue este güey Y no se escucha ni madres Yo creo que me quedé sordo Del chingadazo Del helicóptero muchachos Pero yo creo que Estaré bien Estaré bien mientras Ok No estoy escuchando ni madres muchachos Pero aseguro Aseguro que están Viendo por mí muchachos Es que este juego Está lleno de bugs No puedo ayudarles muchachos No puedo ayudarles más Ya van a contar toda la misión Entonces pasó esto A las 12 pasó esa onda Y entonces yo creo que hubo un Sí mira Hubo alguien Alguien que me puso Una trampilla ahí Entonces llegó ese carnal Y dijo ¿Quién está tendiendo una trampa? ¿No? O algo así Fue toda una montaña rusa De emociones muchachos Pero ya llegué Un chingado hotel Se le fue el maldito audio Esa madre ya no supe Qué chingados pasó Así que muchachos Como ya sabrán Pasamos el nivel Y creo Por cómo se ven las cosas Nos estamos acercando A lo bonito A lo bueno A lo coqueto Encuentra la La habitación 41 Vete Para que no te vean Hijos de su madre Ya saben Lo que Es básicamente Nuestro talento Ser sigilosos Muchachos Pero bueno Vamos a dejar este capítulo Aquí En lo mero bueno Creo que ya lo estamos acabando La verdad No me hagan mucho caso Muchachos Pero espero que sí Así que muchachos Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Yo regresaré mañana Con otro videíto Y en unos días Continuamos con esta historia Para saber Qué rayos pasan Nos estamos acercando al final Tal vez No lo sabremos Quédate aquí Para que lo averigües Así que muchachos Yo me voy Nos veremos Yo soy Chad Bye Bye Chau Chau